¿Qué es el crimen que se ha cometido en la Avenida Libertad? ¿Qué es el hecho que le ha puesto la tapa al comun? No es que vendrán, es que hace casi un año el Consejo de Regidores determinó apoderar al Ministerio de Medio Ambiente a través de la Procuraduría de Medio Ambiente del crimen ecológico que se está produciendo en San Francisco, no solamente con los parques. Usted tiene ahí el parque Juan de Dios Ventura Simón que fue devastado. Usted tiene el caso ahora de la Avenida Libertad y de la mayoría de los parques que han sido totalmente destruidas su alboreda. Es también que están rellenando toda la margen, toda la ribera del río Jaya en la salida a Santo Domingo ante la vista indiferente de la Alcaldía, del Departamento de Medio Ambiente, del Ministerio de Medio Ambiente porque lo hemos denunciado de manera pública. En el día de ayer nosotros visitamos el Ministerio de Medio Ambiente y visitamos la Procuraduría de Medio Ambiente para notificarle la situación. Se comprometieron que van a iniciar una investigación, pero nosotros estamos dispuestos, tanto el regidor Cristino Rodríguez como un servidor, de hacerlo de manera personal. Nosotros, si ellos no actúan como deben hacerlo por la denuncia como Ministerio Público encargado especializado en Medio Ambiente, nosotros vamos a hacer una querella formal por el crimen ecológico que se está produciendo en San Francisco de Macorís en defensa del patrimonio ambiental de San Francisco de Macorís. Sobre todo porque se está haciendo en época diferente, sin ningún tipo de planificación, sin medir las consecuencias y los daños que está produciendo a la población de San Francisco de Macorís. Estamos documentando primero de todo el antecedente de las resoluciones que hay en el Ayuntamiento Municipal y también que se está enumerando la avenida Libertad de Macorís que es una parte donde tiene que pasar todos los ciudadanos que visitan en San Francisco de Macorís. Pero nosotros también estamos buscando el destino, a donde están depositando la madera de esos árboles que nosotros ponemos a mano acá para que son los elementos que van a completar el expediente de la demanda o las querellas. Que ya nosotros iniciamos ayer con la denuncia y que visitamos a Medio Ambiente y visitamos la Procuraduría también en Medio Ambiente, en Eterio y la Procuraduría. Por lo que nosotros nos vamos a inventar con este daño que se les está haciendo a una población donde a mí me acordaron ayer más de 200 personas, que donde ellos van a caminar porque no tienen el espacio que ellos tienen para ellos caminar y hacer sus ejercicios. Antes de irse a laborar han sido maltratados directamente, físicamente, todas esas personas que no tienen condiciones para ir al estadio, ejercitarse. Por lo que es un pulmón de esta ciudad, que nosotros nos vamos a llegar a las últimas consecuencias necesarias. Si en San Francisco no hay solución, apelaríamos entonces a ir a Santo Domingo para que la denuncia que está ahí, además, que el Consejo de Regidores, a una límida, aprobó judicializar esas acciones. También de la vereda del río Jaya, que lo han puesto un callejón, o sea, una cañada, un río como el que nosotros teníamos, porque lo han ido empujándole tierras, escogiéndole caudal del río y por eso es que tú ves que hubo una inmunación donde el río quiso recuperar su espacio porque son de ellos. De manera que nosotros no es si se puede, es que se quiere, hay voluntad para nosotros enfrentar esa situación.